Resumiendo entonces los factores que afectan la velocidad de una reacción química tenemos la naturaleza de los reactivos los choques más eficaces se dan en estado gaseoso o en solución recuerden que un choque para que sea eficaz requiere de una energía mínima necesaria y de una orientación de los mismos. ¿Por qué? Para que se rompan los enlaces debidamente y se formen enlaces nuevos y que una reacción será tanto más lenta cuanto mayor sea su energía de activación a mayor energía de activación menor velocidad de reacción porque es mayor la energía que deben vencer los reactivos para transformarse en productos. En cuanto a la concentración, al aumentar la concentración aumenta el número de choques efectivos y por tanto la velocidad de la reacción. Recuerden también que en la expresión de la ley de velocidad la concentración es directamente proporcional al valor de la velocidad alcanzada. Por eso al aumentar la concentración aumenta la velocidad. La temperatura al aumentar se incrementa la energía cinética de las moléculas y hay más frecuencia de choques y estos son más efectivos. Y un catalizador no son productos ni reactivos y proporcionan un camino alternativo a la reacción modificando la energía de activación. Un catalizador disminuye la energía de activación modifica el mecanismo de reacción y al disminuirla los reactivos se transforman más rápidamente en productos. Vamos a un ejemplo dice indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justifique su respuesta una reacción exotérmica siempre ocurrirá a mayor velocidad que una reacción endotérmica. Es falso, la velocidad de reacción no está relacionada con la variación de la entalpía de la reacción, sino que la velocidad de una reacción es proporcional a la concentración de los reactivos. Recuerden cuando veíamos las gráficas de energía en función de una reacción, la entalpía de una reacción química es un valor termodinámico que no cambia, aunque la energía de activación, por ejemplo, cambie si la reacción está catalizada o no. Entonces, que sea endotérmica o exotérmica no afecta la velocidad de la reacción. El aumento de temperatura siempre acelera una reacción, sí, es verdadero. ¿Por qué? Porque según la ecuación de Arreños, un aumento de temperatura produce una disminución del exponente de la base neperiana de la ecuación y como tiene signo negativo precedido, entonces aumenta el factor de la base neperiana con el exponente y por ende aumenta la constante y la reacción se acelera. Por si no recuerdan, la ecuación de Arreños dice que la constante es igual al factor de frecuencia que es función de los choques efectivos por a la menos energía de activación sobre RT. Luego dicen las siguientes reacciones elementales, 2A más B que me da C, la ley de velocidad está dada por B igual a K por A al cuadrado por B. Entonces, esto es verdadero y lo fundamental es leyendo el enunciado que dice que esto es una reacción elemental. Si la reacción es elemental es el único caso en que en la expresión de la ley de velocidad, las concentraciones de reactivos están elevados a los coeficientes de estequiométricos, como se observa acá. Y dice verdadero, se trata de una reacción elemental, el orden de reacción siempre es igual a los coeficientes de estequiométricos. La energía de activación de una reacción aumenta al agregarle un catalizador. Dice que la energía de activación aumenta, falso. ¿Por qué? Porque el efecto contrario, la energía de activación disminuye con el agregado de un catalizador, porque el catalizador lo que hace es generar un nuevo mecanismo de reacción. Otro ejemplo, la reacción de descomposición del acetaldehído en metano y monóxido de carbono tiene una energía de activación de 188 kJ por mol. Cuando se lleva a cabo en presencia de yodo, su energía de activación se reduce a 135 kJ por mol. Determinar las energías de activación de la reacción de formación del acetaldehído a partir del metano y monóxido de carbono del proceso catalizado y no catalizado. Analicemos en primer lugar el enunciado. Primero me da la reacción de descomposición del acetaldehído en metano y monóxido de carbono. La energía de activación tiene un valor cuando la reacción no está catalizada. Cuando se cataliza con la presencia de yodo gaseoso, la energía de activación, como dijimos, en presencia de un catalizador disminuye. Determinar las energías de activación de la reacción de formación del acetaldehído a partir del metano y el monóxido de carbono del proceso catalizado y no catalizado. Entonces, ¿me está pidiendo que resuelva a partir de la reacción de descomposición? No, porque ya me dio los datos. Lo que me está pidiendo es de la reacción inversa. Para esto, tenemos como dato que las entalpías de formación de cada una de las especies son para el acetaldehído, para el metano y para el monóxido de carbono. Estos datos se sacan de la tabla de datos termodinámicos, como entalpías de variación de entalpía de formación estándar de cada uno de los compuestos. ¿Para qué? Para sacar la entalpía de la reacción. Esquemáticamente, si hacemos la gráfica, habiendo calculado la entalpía de formación, que me da menos 19,2 kJ por mol, ¿qué sabemos? Que la reacción es exotérmica, quiere decir que entalpía de los reactivos con respecto a los de los productos es mayor. La reacción sin catalizar y la reacción catalizada. La energía de activación de la reacción catalizada, perdón, sin catalizar, y la energía de activación de la reacción catalizada. Como siempre, el delta H, como dijimos, de la reacción, sin importar si está catalizada o no, va a tener este valor de menos 19,2 kJ por mol, para la reacción de descomposición. Ven que como está planteado, está planteado para la reacción de descomposición. Ahora, lo que me pide es para la reacción inversa, es decir, de los productos que pasan a reactivos, del metano y del monóxido que pasa a acetaldehiva. Para esto, la reacción en sentido inverso, la entalpía, acuérdense que siempre va de los reactivos a la energía máxima que debe alcanzar. Quiere decir que sería todo este trayecto que sería 19 más 188. La energía de activación de la reacción no catalizada de formación del acetaldehido es 207 kJ por mol. Y de la reacción catalizada, el valor vemos que es más pequeño porque justamente la energía de activación es menor por la reacción catalizada y en el sentido inverso sería la reacción catalizada más el delta H, 154 kJ por mol. En una reacción endotérmica, como ya habían consultado previamente, la energía de activación de la reacción catalizada o sin catalizar en el sentido que es endotérmica es mayor que la energía de activación de la reacción catalizada y no catalizada en el sentido que sea exotérmica la energía de activación catalizada va a ser menor. Bueno, con esto terminamos la unidad 7 de catálisis. Gracias. Gracias. Gracias.